Vox Bonny Vox Bonny es un personaje de dibujos animados que aún aparece en las series producidas por la Warner Bros. Fue creado por Tex Avery y su diseño original fue basado en un conejo llamado Happy Rabbit El dibujo tuvo importantes cambios de la mano de Robert McKinson quien le dio la condición física definitiva y Mel Blanc quien le dio al personaje su acento coloquial y nasal La primera aparición de Vox Bonny fue el 27 de julio de 1940 cuando Warner Bros. lanzó al mercado un animado corto oficial llamado Una Liebre Salvaje Los creadores del famoso dibujo animado aseguraron que la pose clásica de Vox Bonny masticando su zanahoria se basó en una escena de la película Sucedió una noche de 1934 en la que Clark Gable, el protagonista se recarga sobre una valla masticando zanahorias rápidamente y hablando con la boca llena Este famoso dibujo animado no se escapa de las críticas que giran en torno de la industria del entretenimiento norteamericana porque hay quienes aseguran que el tierno personaje oculta secretos y mensajes subliminales Los mensajes subliminales son estímulos que se envían sin que realmente nos demos cuenta de ello Se pueden encontrar en todo tipo de formatos visuales desde propagandas, películas, pósters y dibujos animados Se dice que Vox Bonny es un conejo muy inteligente que usa la violencia en repetidas ocasiones para salir de problemas y también se viste de mujer De manera repetida se puede ver que besa lucuriosamente a los animales del mismo sexo y también se le atribuyen mensajes subliminales explícitos con contenido sexual Las famosas escenas con las zanahorias suelen continuar con la frase ¿Qué hay de nuevo viejo? escrita por Tex Avery para el primero de los cortos de Vox Bonny en los años 40 Otra frase muy empleada por Vox es Por supuesto, te darás cuenta que esto es la guerra Fue tomada de otra película llamada Sopa de Ganso de 1933 Acesion 1983 Música a a y a e a Y a a